Entiende y siente De corazón he roto Soy el rey, yo soy el rey Soy el rey, oh Escucha mi canción Haz lo que te dicta el corazón Y en mi vino ponte a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Estas ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en mí Con siempre enamorada Escucha y siente Mil mariposas hay dentro de mí Si te acercas así Entiende y siente Estoy aquí La fiesta va a empezar Va a empezar La fiesta va a empezar Escucha mi canción Haz lo que te dicta el corazón Y en mi vino ponte a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en mí Con siempre enamorada Ascolta dulceza Yo soy así Chiede a quien quieres Pero con ti Todo cambia Cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir Que estoy volando, volando Tu presencia Mi mundo completa Tiene mi princesa Hoy con un beso Escucha mi canción Tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en mí Por siempre enamorada Si es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en mí Por siempre enamorada Con solo una mirada Yo soy así Con solo una mirada Y yo soy así